Guillermo Anaya Llamas ya considera la posibilidad de buscar la candidatura a una senaduría. Dijo que donde su partido lo necesite atender a cualquier invitación, incluso para la senaduría. Con los encargados del partido, con el presidente estatal, con el presidente nacional, con el secretario general, con ellos donde puedo ayudar a mi partido. Y una vez que Ricardo sea candidato, que por ahí del mes de febrero también acompañarlo en su campaña para que sea presidente de la república. En ese sentido expresó que el próximo martes Ricardo Anaya estará en el municipio de Torreón buscando el apoyo a su precandidatura presidencial por el partido Acción Nacional. Es un evento con militantes y con simpatizantes. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.